Hola estimados amigos, soy Cristian Duque de la página StrengthFatics.com y ahora vamos a leer una carta que nos manda nuestro amigo Eduardo Giovanni Roa Noriega ¿Algún consejo o recomendación de alguna proteína que sirva para marcar el cuerpo, abdomen y para aumentar solo un poco de masa muscular ya que estás hablando mucho de las proteínas? Saludos desde Socorro Colombia y sigue así con los videos aquí ya hay mucha gente siguiéndote al igual que yo, bueno Eduardo muchas gracias por tu carta, la respuesta a tu carta no quiero que la malinterpretes como que te estoy hablando hacia abajo o como que no te estoy hablando con respeto porque te tengo muchísimo respeto, mucho agradecimiento por haberme escrito pero no hay ninguna proteína que marque el cuerpo, yo sé que muchas compañías les gusta hacer promociones y decir que sus productos hacen esto y lo otro pero no hay ninguna proteína que reduzca grasa, incluso no es posible reducir grasa de solamente una parte del cuerpo o sea es el abdomen, los brazos, la espalda, las piernas porque el cuerpo opera de una manera uniforme, quiere decir que si el cuerpo va a bajar una libra, esa libra digamos que el cuerpo tenga 20 partes, esa libra se divide en 20 fracciones y de cada parte de esas 20 partes del cuerpo se pierde un poquito de grasa proporcional a todo lo demás, por eso que la única manera de desarrollar el abdomen es a través de la dieta y el cardiovascular y mucha paciencia, la paciencia es lamentable que paciencia no se venda en forma de suplemento, pero la paciencia yo diría que es tan importante como el entrenamiento, la dieta y la suplementación porque le tenemos que darle al cuerpo tiempo para poder procesar ese ejercicio, procesar esa nutrición, procesar esa suplementación, procesar la reducción de grasa o sea que para ti la verdad que no hay una respuesta, la única respuesta es tener paciencia pero acerca de proteínas de bajar de peso, si han habido estudios que la proteína de suero en general si tiene un efecto sobre el bajar de peso, si tiene un efecto acerca de reducir grasa pero eso es un estudio que se hizo a través de la proteína de suero en sí pero que haya alguna proteína de suero en particular que ayude a bajar de peso, diría que no pero pensándolo más, es posible que la proteína entre más pura sea, pueda hacer que tenga un poquito más de efecto en bajar de grasa, o sea que tu pregunta es una pregunta buena porque fíjate estoy pensándolo y ahora hasta como que me he contradicho, pero acerca de tomar una proteína y que tenga resultados inmediatos para bajar de peso, no creo, como la L-carnetina, no, porque la L-carnetina si quieres bajar de peso eso es lo que te recomiendo, eso directamente la L-carnetina y el CLA es perfecto para bajar de grasa que el CLA es aceite conjugado linoico, creo que es como se dice esos dos productos te van a hacer bajar de grasa, pero acerca de proteína, yo diría la proteína de suero aislada como primera opción y como segunda opción la concentrada pero para bajar de peso directamente no creo que ninguna proteína te haga eso que te ayude indirectamente, sí, y en ese caso iría con la proteína de suero aislada Edward, muchas gracias por tu pregunta, como viste fue una pregunta muy buena pensé que te la iba a poder contestar con no y con mucha paciencia en dos minutos y estamos aquí en cuatro minutos y resulta que tu pregunta tiene muchísimo más sentido de lo que yo pensé porque me puse a pensar y eso es lo bueno del culturismo que hasta lo que aparece ser muy simple, en realidad puede ser muy complicado la dieta es muy importante, deberíamos darle mucho mucho tiempo, estudio y reflexión porque no todos los cuerpos son iguales, así que si un entrenador personal te dice a ti yo puedo bajar 20 libras, lo que hice yo va a trabajar para ti, incorrecto porque cada cuerpo, cada persona, como las huellas digitales de las manos o de los dedos somos todos diferentes, así que hay que estudiar pero hay que reflexionar como la proteína te funciona a ti si los carbohidratos te hacen más gordo, si tienes sensitividad a los carbohidratos o si puedes comer carbohidratos pero lo que no puedes comer es grasa porque tu cuerpo no puede metabolizar la grasa como la otra gente y al no poder hacerlo aumentas de grasa de panza y de espalda y de pierna hay personas que pueden comer carbohidratos, hay personas que no hay personas que pueden comer proteína, hay personas que no proteína incluso, porque hay personas que tienen dirección específica de su médico de un cierto límite de proteína, por ejemplo personas con problemas de riñones no pueden obtener la misma proteína que una persona como nosotros hay otras personas que no pueden consumir azúcar diabéticos por ejemplo, el diabético es un extremo y el hyperglycemia es el otro extremo pero hay personas que una vez que comen azúcar se ponen gordos así que muy buena tu pregunta, la respuesta directa no, la proteína no va a hacerte bajar de peso pero indirectamente si puede tener algo que ver y si te interesa esa ruta indirecta trata de conseguir la proteína de suero más pura que es la aislada y si aún quieres bajar más de peso después de eso como te dije, aceite conjugado linoico y L-carnitina muchas gracias por tu pregunta Edward, por favor a todos demuestren su aprobación si les gustó este video, por favor suscríbanse a nuestro canal el botón aparece a través del video y por favor dejen un comentario acá abajo ya que es un tema muy importante incluso pensé que me iba a demorar 2 minutos y me demoré 6 minutos muchas gracias por tu pregunta Edward, chao gracias por ver el video